Hola a todos, tiempo para la información local de este miércoles 4 de diciembre. Siguen a buen ritmo las obras en la calle Isidoro en Manilva. Esta zona tendrá una completa renovación en las redes de saneamiento, pluviales y en el abastecimiento de agua potable, que vendrán a mejorar las infraestructuras y el entorno en general. Las obras en la calle Isidoro en Manilva continúan a muy buen ritmo. El delegado de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, visitaba esta zona para ver los trabajos que se están desarrollando y que supondrán una mejora importante para todos los vecinos. Es una zona muy importante porque la afluencia de gente que viene al colegio y que utilizan estas calles tanto para llegar como para salir, pues lógicamente dificultan como siempre. Las obras siempre son complejas en sus inicios, pero eso sí estamos trabajando con la empresa adjudicataria para reducir al mínimo el plazo de ejecución, que se trabaje lo más rápido posible, porque lógicamente entendemos que siempre se generan molestias y más cuando estamos en una zona del colegio. Pero sí que es verdad que la zona va a quedar muy bien, con calle Pósito, que prácticamente también está ya terminándose, y el entorno de este colegio y este barrio, pues la verdad que mejora porque, aunque lógicamente lo que se ve no estaba mal, pero las acometidas de agua, de saneamiento y eléctrica, la verdad que en esta calle era también una necesidad urgente, y lógicamente al final eso no se ve, pero es importante que sepáis todo, pues que se mejora mucho en infraestructura, y por supuesto pues el acabado, espero también que sea del agrado y del gusto de todos los vecinos, de esta calle en particular, pero del pueblo en general. Tal y como señalaba el Edil, esta zona quedará, junto con calle Pósito, notablemente mejorada, al llevarse a cabo una completa renovación de las redes de saneamiento, pluviales y el abastecimiento de agua potable. Asimismo, tanto las infraestructuras en general como el acabado harán que el entorno de esta área mejore notablemente. Tratándose de una importante remodelación y consciente de la cercanía del Colegio Pablo Picasso, lo que en ocasiones dificulta el tráfico, el responsable del área de infraestructura y obras ha destacado que se está trabajando con la empresa adjudicataria con el objetivo de reducir el plazo de ejecución estipulado.